Cuando abatido, confundido y lleno de dolor, cuando inundado de tristeza en verdad, cuando sentimientos y pensamientos dejan dudas por allí, necesito tu consuelo y seguridad. Tú eres la resolución a cada conflicto, Señor. Tú eres la consolación en cada dolor. Tu santo Espíritu es ayuda en la aflicción. Tu santa verdad es también en la tentación. No hay un amigo mejor, ayúdame tú por favor. Tú eres la calma, Señor, en mi tempestad. Las dudas se huyen más bien, porque harás de mí el sostén. Tú eres mi resolución por siempre. Amén. Cuando hay conflictos con los hijos, ayúdame, Señor. Y con mi pareja tengo quejas, el problema aquí soy yo. La victoria solamente está en ti. Tú eres la resolución a cada conflicto, Señor. Tu santo Espíritu es ayuda en la aflicción. Tu santa verdad es también en la tentación. No hay un amigo mejor, ayúdame tú por favor. Tú eres la calma, Señor, en mi tempestad. Las dudas se huyen más bien, porque eres de mí el sostén. Tú eres mi resolución por siempre. Amén. Tú eres mi resolución por siempre. Amén.